¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre la noche más larga del año o el día más corto En Finlandia y en todo el hemisferio norte de la Tierra el día más corto del año es el día 21 de diciembre y no es que el día no dure 24 horas, ¿vale? sino que hay como menos horas de luz Esto es debido a la inclinación de la Tierra y por eso también pues está el invierno y el verano y eso pues lo deberíais de saber porque es una cosa básica que se aprende en el colegio ¿Os acordáis hace unos meses en septiembre que os dije que el día duraba 12 horas y la noche también duraba 12 horas? Pues desde ese día los días han ido siendo mucho más cortos hasta hoy que apenas hay 2 horas de luz y el sol no sale He grabado un pequeño vlog un pequeño vlog de 8 minutos para que veáis cómo es esta experiencia y cómo es que no se hace de día del todo sino que hay como un poquito, un poquito de luz entonces pues os lo voy a poner para que veáis cómo se vive Las 7 y 20 de la mañana y sigue siendo de noche por supuesto A ver a qué hora amanece 8 de la mañana y sigue estando todo de noche igual Esto no tiene mucho que ver con la noche pero hoy tenemos una fiesta en el colegio bueno yo en el instituto de navidad unas pequeñas navidades y bueno pues yo me he arreglado un poquito y ahora bueno pues vamos a desayunar y a seguir disfrutando de la noche Acabamos de salir del colegio son las 12 creo que son y bueno vamos a disfrutar de los pocos minutos de día que tenemos ay qué bonito es que ahora voy a decir una cosa muy chula que pasa cuando están estos días así siento que se está haciendo un vídeo aburrido no sé por qué pero siento que se está haciendo un vídeo un poco aburrido entonces pues vamos a darle marcha vamos a hablar con más emoción a ver qué digo ahora pues como estamos tan al norte pues en verano ya lo visteis hay no hay noche vaya entonces ahora pues tampoco es que haya un día así tan 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 alegre por así decirlo tan soleado y el sol ni siquiera sale el sol no sale se queda así como en el horizonte por abajo por ahí se queda muy 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 bajito que ni siquiera sale y por eso pues están los días así por suerte no está nublado y eso hace que haya pues más luz mira por ahí se ve que por ahí abajo está el sol por debajo de los árboles entonces pues se queda así como en un amanecer y un atardecer a la vez porque no se sabe porque está así tan poco tiempo o sea en media hora supongo que ya empezará a oscurecer por ahora estamos así y veis que están así como las nubes rositas me encanta que esté así la verdad o sea eso es algo bueno que tiene que no haya tantas horas de luz que está así como en un amanecer constante que está así como en un amanecer y 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 ¡Gracias! Ya está empezando a anochecer O sea, si os fijáis Ya no está tan de día como El clip anterior Pues esto significa que ya está empezando A anochecer y son apenas Las doce y media de la tarde Entonces pues aquí anochece rápido O sea, si quieres hacer Alguna experiencia así de día Pues es mejor levantarse temprano Y hacer esa experiencia Hasta ahora Chicos, este árbol No parece un árbol de navidad O sea, a mí me parece un montón O sea, es que es igualito a un árbol de navidad A ver, es que todos los árboles son como árboles de navidad Pero es que este Este parece de verdad un árbol de navidad Se nos ha hecho completamente de noche Y tengo un poco de miedo Porque estoy solo O sea, lleva así como De noche desde hace varias horas ya Muchas horas Y bueno, un poco raro Porque estoy teniendo un poco de miedo ¿Vale? No tengo miedo He venido a ver la aurora boreal Pero está nublado Así que no sé si saldrá hoy Entonces tengo un poco de miedo Además no hay ninguna luz Solo tenemos ahí por ahí La luna Y por allí tenemos el caminito Que si hay luz Pero Ufff Hoy Se tiene más miedo Mirad que bonita se ve la nieve Con el flash Y bueno Esto es lo que se siente Detrás de las fotos de la aurora boreal Miedo Que te venga un oso O un lobo O algo Y te coma Es que esto sí que da Esto sí que da miedo Siempre el reviso por atrás A ver si me está siguiendo algo Bueno Ahora vamos a ver si vemos Algo de auroras boreales Voy a seguir andando un poco más Hasta adelante Hasta que no haya árbolete por medio Uy aquí Aquí pasa un río O algo Que está congelado Este es el camino Que dejan las motos de nieve Entonces esto Por aquí han pasado personas Y motos Por lo menos tengo el móvil Y si me pasa algo Pues puedo llamar a alguien Pero Es que me da Mucho miedo Ayuda Ah mira por ahí Por ahí hay luz Entonces por ahí Habrá algo No pero no estoy perdido Sé dónde estoy Lo que me da miedo Es la oscuridad Yo le tengo muchísimo A la oscuridad Me juro que como ahora Vea algo moverse Es que Se me para el corazón Del susto Y bueno a ver si A ver si hay auroras Porque también está un poco Un poquito nublado ¿He dicho ya? Creo que sí Ay que miedo tengo No escucho nada A veces me paro así Para ver si escucho algo Pero no Así que nada Oye yo estoy por devolver Por donde he venido Porque que Uy que miedo Que os ha parecido eh Pasó un poco de miedo Grabando es súper bueno Ya lo habéis visto Entonces Que os ha parecido Contarme Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Darle a like Suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo Y Seguidme en Instagram Que ahí subo contenido Diario Entonces Seguidme Porque No os vais a arrepentir Así que Nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.